¿Tenés bolsa? Sí, ahí hay colgada una, ahora la vamos a buscar. Le he pedido a Emi que traiga la pala. Ahora, ahí la tengo a la pala. Mirá, acompáñame. Bueno, no es tan difícil hacer algo por los demás. Dedicar tiempo, dedicar amor, hacer las cosas bien. Y no por conveniencia o por interés. Si no simplemente para ayudar a alguien que está, tal vez, en condiciones distintas a las nuestras. Y nosotros, con un poquito de tiempo y un poquito de amor, podemos colaborar. ¿Cómo? Simple. En una escoba, el tiempo y hacer cosas sencillas. No se necesita salvar al mundo haciendo grandes epopeyas. Con pequeñas cosas, en comunión con otras personas. La unión hace la fuerza. Y entre todos, podemos ir sumando pequeñas cosas para ayudar. Imagínense, si una persona, quien les habla, en comunión con dos o tres personas más. Podemos hacer una pequeña obra. Imagínense lo que haría la humanidad si eligiera tener un poquito de conciencia y amor en la acción. El amor en la acción es lo único que puede salvar al planeta y a la humanidad. El amor en la acción es lo único que puede ayudar a purificar esta amada tierra que tanto nos ha dado. Amar en la conciencia y la acción es lo que puede purificar tu mente, tu corazón y ayudarte a evolucionar cada día un poquito más. Te amo. Allí en donde estés.